Bienvenida, hoy os voy a realizar otro grammy Ya os realicé el otro que es de aquí, este es para poder conseguir, podéis hacer el bolso que me pidieron mi grupo y mi muro, mi grupo de bolsa tejida y manualidades y mi grupo y mi muro de Virgí Arte, de Facebook Entonces este es el, yo ya aquí os digo siempre una I, mira os voy a decir lo que es, espera Y así sabéis lo que os estoy diciendo, veis, aquí sale una I, este es un tutorial mío, de hacer forros de bolso, ¿no? Vosotros hacéis así y se supone que yo hice el forro para los bolsos de anillas pero sirven para cualquier bolso Entonces os sale el siguiente tutorial, por ejemplo queréis hacer bolso de anillas, sale la primera parte Queréis la segunda parte, si es la tablet o el móvil así, si es con el ordenador le dais y os sale la I Le volvéis a dar la I, perdón, volvéis a dar ese círculo, ¿veis? Y os sale correlativamente los tutoriales Pues en este caso os pasará esto Cuando hagamos este, sabréis que sale ahí, le dais y sale este Y quizás ponga o haga el bolso, no lo sé, ¿vale? Yo solo quería enseñarles a ellas como se hacen los dos gramos Y así pueden realizar el bolso Y también he hecho este dibujito para que entendáis lo que está diciendo aquí el croquete El croquete, que es lo que está haciendo entender Aquí hay, vamos a ponerlo más grande ¿Veis? Aquí una línea con una línea discontinua Aquí y aquí ¿Qué quiere decir esto? Pues muy simple, hacéis los gramos así, pillado así Y luego se dobla así, así y así No está bien cortado Y veis, os sale el bolso ¿Veis? Y ya es realizado, volvéis a meter el ganchillo aquí Y hacéis punto abajo o medio punto A todo esto A la altura de 3 centímetros, de 4, lo que queráis Y luego ya también podéis pinchar que hay asa tubular Que os enseño a hacer una asa tubular En todos mis vídeos lo pongo Asas de anilla o asas de piel ¿Ya? Y el forro de cada bolso En el bolso de boquilla Pues vamos a quitar esto Voy a hacer una pausa Hacemos pantallas pequeñas ¿Veis? En este bolso En este Os enseño a hacer que El forro que yo hago en este tutorial Es el forro que necesitáis para este Porque no tiene base A no tener Espera, voy a dejarlo en pausa A no tener base El forro que tenéis que hacer Es con el dibujo este Pero sin base El forro que os enseño aquí Es el mismo que tenéis que hacer aquí Venga Pues vamos a empezar el tutorial De este Grammy Lo primero que tenemos que hacer Es subir con cuatro cadenas Uno Dos Tres Y cuatro Y el Este de aquí Nos va a servir para Enganchar todos nuestros puntos altos Los tres es como si fuera Un punto alto ¿Vale? Vamos a realizar dos puntos altos más Es el que vamos a servir Para enganchar Y hacemos otro punto alto Porque la cadena ya es un punto alto La cadena es de tres Son de cuatro Pero es No estamos sirviendo para Que sea A donde vamos a enganchar Todo Nuestra primera vuelta Separamos con una cadena Yo Normalmente se separa Con dos cadenas ¿No? Pero lo vamos a separar De uno Venga Lo voy a hacer con dos cadenas Da igual Dos cadenas Volvemos a hacer Dos Tres puntos altos Y siempre enganchando En el primer punto Que realizamos La primera cadena Que realizamos Y otros tres puntos altos La primera vuelta Si tenemos que hacer Dos cadenas Ahora que he caído Y tres puntos altos Porque es como una esquina En la esquina Tenemos que hacer Dos puntos de diferencia Dos puntos Dos cadenas de separación Y otra vez Tres puntos altos Dos cadenas de separación Y otra vez Tres puntos altos Y ya hemos acabado Y ahora Hacemos las dos Cadenas de separación Y lo juntamos Y hacemos un punto deslizado Con la Tercera cadena De inicio Tres puntos altos Dos Y Tres Y Para conseguir Nuestra separación De la última Tenemos Uno Dos Tres Y cuatro Y para conseguir Nuestra Segunda separación Hacemos Las dos cadenas De separación Y contamos Uno Dos Y tres Y en la tercera Hacemos un punto deslizado Ahora es cuando Tenéis que Se quita Se corta Y Escondemos la hebra Con una puja lanera Yo no lo voy a hacer Porque es una muestra A lo mejor hago el bolso No lo sé Pero si hiciera el bolso Es una explicación Que os quiero dar Si yo voy a hacer un bolso Que no va a ser una toquilla Ni va a ser una manta Ni va a ser nada La parte de atrás Nunca se va a ver Porque yo voy a poner un forro Entonces ¿Para qué quiero ir cortando el hilo? Como yo voy a hacerlo Con dos colores Por lo que voy a ir subiendo La hebra para arriba Esta es la explicación Que os quería dar ¿Vale? Entonces Eso es lo que voy a hacer De todas formas A lo mejor No lo hago el bolso Quizás Puede que lo haga Puede que no No lo sé Entonces Vamos al siguiente Color Ya sabéis Si lo vais a hacer De varios colores Vais cortando Deslizando Y a seis puntos deslizados Cortáis Y luego tenéis que esconder La hebra Cambiamos de color Tiramos Del blanco Yo lo voy a dejar Ahí sin cortar Porque quizás Será una muestra Y si es un bolso Pues Lo que he dicho No se ve Hacemos Un medio punto aquí Un punto bajo Y subimos Uno Dos Y tres Y hacemos Otros dos Puntos altos En Las dos cadenas De separación De separación Esta va a ser Nuestra primera esquina Pero sin terminar Cuando demos La vuelta Al trabajo Terminaremos Nuestra esquina Del gramey ¿Vale? Ahora Yo separo Con una cadena De separación Y nos vamos Al siguiente Una cadena De separación Y nos vamos Al siguiente Y hacemos Tres puntos altos Tres puntos altos Y aquí Como es una de las esquinas Hacemos una separación De dos cadenas Una y dos Y volvemos En el mismo sitio Volvemos A hacer Tres puntos altos Perdona Que he hecho Un doble punto alto O una vareta Y nuestra tercera Punto alto Hacemos una cadena De separación Nos vamos A la siguiente Y así Hasta llegar Aquí Y ya hemos Llegado A la siguiente Esquina Que nos falta Por terminar Hacemos una cadena De separación Nos vamos A la siguiente Que nos falta Por terminar Si lo vais A hacer De varios colores Vais cortando Y deslizando ¿Vale? Pero si lo vais A hacer de dos Y vais a hacer Un bolso En concreto Pues ya sabéis Que hago yo Si lo queréis Lo hacéis Si no Pues vais Cortando Y deslizando Y ahora Vamos a separar Una Y dos Y vamos A contar Una Dos Y la tercera Cadena Que hicimos Hacemos Un punto Deslizado ¿Vale? Ahora Vamos a cambiar De color Vais que lo tengo Aquí De antes Este lo dejo En este lado Para que no se me Líe Con el blanco Cojo El blanco Vosotros Ya sabéis Si esto Hacéis así Cortáis La extranjera No entenderá Lo que yo digo Pero Y este Voy a esconderlo Ahora Tiro Del verde Y subo Uno Dos Y tres Y en el mismo Espacio que hemos Empezado Vamos a volver A hacer Ya hemos hecho Uno Que es la cadena Nos faltan Dos puntos Altos Y la esquina La terminaremos Cuando demos La vuelta Y una cadena De separación Y nos vamos A este espacio Que hicimos Una cadena De separación Y hacemos Tres puntos Altos Quiero coger La hebra Y se me ha ido Para otro lado Es que antes No la he cogido La voy a coger Ahora Tres puntos Altos Una cadena De separación Y nos vamos A la siguiente esquina Al otro Claro Aquí Lo veis Y nuestra esquina Como siempre Tres puntos Altos Dos cadenas Una Y dos Y otra vez Tres puntos Altos En la misma Sitios Que hemos hecho Antes Los puntos Altos Porque Son nuestras Esquinas Las esquinas Siempre van Tres puntos Altos Y dos cadenas De separación Y a cinco Relativamente Otra vez Una cadena De separación El siguiente Sería En esta Separación Tres puntos Altos Y a cinco Relativamente Hasta que Lleguemos A esta parte Y hemos llegado A la otra esquina Y ya he hecho La cadena De separación Y aquí Terminamos Nuestra esquina Que empezamos Al principio Faltan Hacer Tres puntos Altos Y yo digo Una cosa Que si Es un poncho O una manta O lo que sea También Podéis hacerlo Si lo voy a hacer Con un par De colores Nada más Podéis hacer Este método Porque no lo voy a poner De al revés El trabajo La manta Ni el poncho ¿No? Pues No tenéis que estar Batallando Con tantas hebras De tener que esconderlo Es una idea Que os doy Si queréis Lo cogeis Si no Pues no pasa nada Yo que mi Grammy No suelo cambiar Más de tres colores Como mucho tres No me gusta Con muchos colores Entonces Aquí ya hacemos Las dos cadenas De separación Y contamos Uno Dos Y tres Y a la tercera Hacemos Punto deslizado Y ahora Otra vez Cambio de color Como lo estoy haciendo De dos colores Nada más Pues No corto La hebra Y porque Pongo una cadena De separación En cada Grammy Normalmente No se pone En separaciones Primero Porque queda Más cuadrado Y segundo Que Como enseñé En el otro tutorial Como engancho Yo Mi Grammy Que es Lo más fácil Y lo más cómodo Que hay Ya lo enseñé En el otro tutorial De la flor Y así es como Hay Dos o tres Formas más Pero yo Esa la veo Muy cómoda Y muy fácil Bueno Pues ya Cambiamos otra vez De color Y Tiramos De nuestra hebra Yo este bolso Si lo hago Es que En lana No sé Resultar Pero bueno Lo haré Porque veo Que son muy pocos Grammy Pero Creo que Tendría que hacer Un cuadro más grande Para que saliera Un bolso más grande Yo no sé El tamaño Que saldrá Mis Mis recuadros Son de 12 centímetros Así que no hagáis La idea Porque lo mismo No hago Ni siquiera El bolso Solamente Estoy enseñando Cómo podéis Hacer Ese bolso Entonces A lo mejor Necesitan ser Más grandes O más cantidad De Grammy Cambiamos de color Volvemos a subir Uno Dos Y tres Y en el mismo espacio Hacemos Tres puntos altos El blanco Y el verde Lo pongo Por aquí Porque yo No quiero Que se leen La bobina Que da la vuelta Es que Eso sí Que hay que tener cuidado Que no se enrede No pongáis uno En cada lado Y tres Con este Hace tres Por la cadena Es un punto alto Una cadena De separación Que normalmente No se hacen Con cadenas De separación Pero Pero Ya sabréis por qué Por la explicación Que os di De como uno Yo mi Grammy En el siguiente Claro Con una cadena De separación Y tres Y tres Punto alto Todavía está aquí La hebra Esa ¿Ves lo que pasa? Cuando Luego ya la esconderé Que batalláis Con el hilo Y con Como que no Se hacen muy largos Los trabajos Y hay que ir Inventando cosas Como para que Nos terminemos rápido No vamos a terminar rápido Porque es un trabajo Que Es manual Es artesanal Como yo digo Pero si podemos ir Quitando cosas Pues mejor Para nosotras ¿No creéis? Un punto Una cadena De separación La siguiente esquina Y así Relativamente Si esto no tiene Tres puntos altos En la última vuelta Yo lo separo Ya con tres cadenas Uno Y dos Mi Grammy Que he hecho De este bolso Bueno Que voy a hacer Quizá Y ya está Y ya seguí Y nos vemos En la siguiente esquina ¿Veis? Una cadena De separación Y nos vamos Al siguiente Claro Y hacemos Tres puntos altos Simplemente Simplemente Las esquinas Son las que Tenemos que hacer Seis puntos altos Separados Entre medias Con dos cadenas De De separación Una, 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 una Perdón Y ya está Y nos vamos Al siguiente Y a cinco Relativamente Hasta llegar aquí Y una cadena Y una cadena Y una cadena de separación Ya estamos En el final De nuestra esquina Y yo ya No voy a seguir Con este color Este es el último Porque supongo Que este bolso Para que sea Deberíamos De darle otra vuelta Más Y otra más Para que sea Un recuadro Más grande Dos cadenas De separación Y hacemos Punto de lisa Una, dos Y tres Y aquí Si ya Hago así Porque como No voy a A seguir Con el verde Ya si Esto es lo que Tenéis que hacer Y luego ya Ahora Eso sí Voy a intentar Esconder La hebra Mientras tejemos Y si no Lo dejo aquí Y luego Con la aguja lanera Voy a darle Un poco más Que se esconda Así no tengo Que batalla Con el hilo Y ya está Y luego yo Cojo Y mi aguja lanera Y lo escondemos Este ya Es el último Este es como Si estuviéramos Cambiando el color Esto es lo que Os decía Y subimos Y ya Buscáis la esquina Que queráis Si lo cortáis Y ponéis Podéis hacerle La esquina Que queráis Normalmente Es la que se empieza Para ir escondiendo Por algo De hebra Volvemos A hacer Tres puntos altos En esta vuelta Para mí La última Y en esta Yo Si voy a separar La esquina Con tres puntos altos Por el motivo Que os dije De como Uno Yo Mi Grammy Pero dependiendo Del Grammy Claro Otras veces Lo hago De otra forma Ya os enseñaré La otra forma Lo que nunca hago Es coser Eso sí que no lo hago Una cadena De separación Aquí he hecho La cadena De separación Sí Esta hebra Ya me está dando La lata La voy a dejar Ahí Ya lo esconderé Con la aguja Lanera Y ya está Y a cinco Relativamente ¿Vale? Como veía Es muy sencillo Muy fácil Y rápido De realizar Una cadena De separación Una cadena De separación Y nuestra esquina Y este último Lo vamos a hacer Con tres cadenas De separación Uno Dos Y tres Si vosotros queréis Hacer el recuadro Más grande Todavía no hacéis De tres ¿Vale? Y volvemos A hacer Tres puntos Altos Yo en la última Huerta Siempre lo hago Con tres Cadenas De separación Se pronuncia Más la esquina Y luego Para juntar Un Grammy Con otro Si veis El tutorial De mi Grammy De Flos Sabréis por qué Y ya está Y ya Cada claro Tres puntos altos Lo único Que cambia Es la esquina Que lo separamos Y hacemos Seis puntos altos Separados Con tres cadenas ¿Vale? Nos vemos aquí Y ya El final Mi cadena De separación Mis tres puntos altos Últimos Y hemos terminado El Grammy Y con estos dos Grammy Podéis realizar El bolso Uno Dos Tres Bolso O lo que queráis Y uno Dos Y tres Y punto Deslizado Tiramos De la hebra La voy a hacer Un poco larga Para Esconderlo bien Y ahora Cuando cogemos Nuestra aguja lanera Y ya Escondemos Nuestro exceso De lana Le damos Las vueltas Por aquí Y esto Es lo que he evitado Hacerlo Continuamente Porque Si vamos A utilizar Dos colores Podemos Hacerlo De esta forma Yo Suelo Hacerle Un nudo Y me he quedado Casi Sin hebra Me gusta Terminarlo Con un nudo Hago así Así Entra Es que Está muy corta Para que sepáis Lo que yo Quiero hacer A ver Si sale Ahí Dejo Esto Meto Por aquí Y tiro Este Lo haré Lo mismo Ahora Lo esconderé Bueno No Este Ya estaba Lo fui Escondiendo Así Que fui Trabajando Y este Igual Y no he tenido Que luchar Continuamente Con hebra Este Grammys Hay que realizar 4 Detto Y 6 Detto Si que Ray Realiza El bolsito Tené 3 de flore 3 de flore Y de esto 1 2 3 Y 4 No sé Yo si Mi tamaño De Grammy Es suficiente Porque es que No lo he hecho Y como no lo sé Si veo que Voy a seguir haciendo Y si veo que Necesito Darle una vuelta Más A cada Grammy Pues le daré Porque salga Un poco más amplio El bolso Quizá lo haga O quizá no Ya sabéis Os dejo esto Ya sabéis Cómo tenéis Que hacer Doblar Donde tenéis Este Grammy Es la tercera fila Es aquí Donde tenéis Que doblar Y esta es La segunda fila Doblar Y las esquinas Son las que se doblan Y ya os sale El bolso Perfectamente Es que yo No he cortado Bien el papel Si yo lo hubiera Cortado bien Sale perfecto No está bien cortado No veis que está Entonces ya Seguéis vuestros Medios puntos Aquí Volvéis a introducir El ganchillo Introducí otra vez El ganchillo Cogeis la libre Y hacéis Los medios puntos Y vuestra asa tubular Que aquí Ya sabéis La I Soy muy pesada Lo sigo diciendo Que soy una pesada Pero Ya sabéis La I Pincháis Y os sale Otros tutoriales Venga Chao por verme Y espero que Que lo realicéis Me gustaría ver Vuestros trabajos En mi grupo De bolsa tejida Manualidades O mi Facebook Hasta pronto O mi Facebook Gracias por ver el video